Hoy venimos aquí, ciudadanos, a apoyar a la educación concertada, a apoyar la educación especial, pero mucho más importante que eso, venimos a apoyar a los padres y madres de este país que simplemente están pidiendo una cosa, que es libertad. Esto ya no es solo un debate de la educación pública, que por supuesto no está en confrontación con ninguna otra educación. La educación pública se tiene que garantizar. No es un debate sobre la educación pública concertada o la especial. Esto es un debate sobre la libertad. Creo que los padres nos preocupamos lo suficiente de los hijos y creo que el Partido Socialista debería entender esto, porque es muy importante, como para poder saber qué es lo que queremos, cómo queremos formar a nuestros hijos, cómo queremos que se eduquen. Creo que los padres tenemos que tener derecho a elegir el centro, como ha venido ocurriendo. Y creo que el Partido Socialista no puede permitirse suplantar a los padres, no puede arrogarse el derecho de decidir por nosotros. Como madre, como madre, sigo queriendo decidir cuál es la mejor educación para mis hijas, porque yo voy a ser la que les siga a través de todo el desarrollo educativo.